Música Buenos días, qué gusto saludarles esta mañana, bienvenidos a Palabra y Poder, la casa de su gloria, qué gozo estar juntos nuevamente este domingo, nosotros estamos aquí realmente presentándonos como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios y presentando nuestra vida, estoy muy contenta porque esta mañana estamos en nuestra casa y estamos con el equipo, bienvenidos chicos, gracias por estar aquí conmigo, ya qué chévere que es estar ya juntos, no sólo dositos, tresitos ahí, pero ya estamos aquí juntos, nosotros expectando que Dios va a ser algo precioso y poderoso en medio nuestro, así que les damos la bienvenida a todos los que nos miran de diferentes lugares del Ecuador, de las provincias, un saludo especial a toda la gente que nos ve desde el oriente, desde la costa, desde la sierra hasta arriba, hasta Ibarro, Tabalo, Tulcán, hasta lo último, al norte, hasta Colombia, a todos bienvenidos, a todos ustedes, les amamos mucho y también a la gente que está en Galápagos, por eso es que a veces no nombro a todos porque después se me resienten, pero ustedes saben que les amamos y les bendecimos, así que Davidcito, darles la bienvenida también a los que nos miran de otras naciones. Así es profeta, buenos días a esas naciones, a todas las ciudades que se conectan con nosotros, gracias por estar aquí, bienvenidos y dispuestos con un corazón listo para dar alabanza, para darle gloria a nuestro Rey. Amén, así que quiero pedirle algo ahí donde usted está, deje de hacer lo que estaba haciendo, si estaba tal vez desayunando, termínese ya rápido su comidita, alístese, no vamos a perder las buenas costumbres que teníamos de expectar el día domingo, ponernos guapos y dispuestos para ir a la casa de Dios, así que esta mañana dispóngase usted con su familia, para que ustedes puedan alabar y adorar juntos como familia y levantar un altar ahí en su casa. Amén. Andreita, ¿por qué no les compartes lo que el Señor te ha hablado en este tiempo sobre el amor de Dios? Porque eso hemos venido hablando sobre la fe, el amor de Dios, la expectativa, la confianza. Claro que sí profeta, yo quiero compartirles un versículo que el Señor ha puesto mucho en mi corazón. Primera de Juan 4.10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y en este tiempo que yo voy a ser mamá por primera vez y Dios ha puesto un anhelo y un amor tan grande en mi corazón por mi Hijo desde antes de la concepción de Él, no puedo imaginarme cuán grande es el amor de Dios. Así que por eso estamos el día de hoy todos juntos para alabarle y adorarle a nuestro Rey. Amén. Entonces vamos a disponernos. Padre, te damos gracias este día. Entramos, Señor, por tus puertas con acción de gracias y por tus atrios con alabanza. Te alabamos, bendecimos tu nombre, disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo aún, nuestra alma, todo lo que somos para alabarte, para gozarnos en tu presencia y este día nos vamos a gozar en el amor de Dios. Así que póngase de pie y vamos a gozarnos en ese amor todopoderoso, hermoso, que es ancho, que es profundo y que es grande. Amén. Vamos a darle gracias ahí al Señor y vamos a alabarle, eso es, con todo lo que somos. Vamos. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando siento que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está mejor, lo siento resonando como un mejor. Tu amor me cautivó, nunca está mejor, lo siento resonando como un mejor en mi corazón. Oh, 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 oh Hasta que llegue al fin Cuando siento que no hay valor en mí Dios lo encuentro en ti No me rendiré pues sé que tú Nunca me dejarás, nunca me dejarás Tu amor me cautivó nunca estar lejos Lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó nunca estar lejos Lo siento resonando como un eco En mi corazón En mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh No siento que no hay valor en mí Dios lo encuentro en ti No me rendiré pues sé que tú Nunca me dejarás, nunca me dejarás Tu amor me cautivó nunca estar lejos Lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó nunca estar lejos Lo siento resonar, resonar Tu amor me cautivó nunca estar lejos Vamos ahí con las palmas, dígale Lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó nunca estar lejos Lo siento resonando como un eco En mi corazón En mi corazón Oh, 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 oh En mi corazón Oh, 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 oh Él es bueno, dile, padre bueno Tú eres amoroso Tú eres mi consolador, mi proveedor, mi sanador Aleluya, aleluya Padre bueno Padre amoroso Mi sanador Mi proveedor Padre bueno Padre bueno Padre amoroso Mi sanador Mi proveedor Tú eres la fuente de todo Tú eres la fuente de todo Tú eres la fuente de todo Conmigo en ti Tú eres la fuente de todo Tú eres la fuente de todo Tú eres la fuente de todo Descanso en ti Eso es, gózate Que tu papá es bueno Él es bueno todo el tiempo Aleluya, Dios En tu presencia hay trinitud y gozo En su presencia hay vida abundante En su presencia está mi deleite Y no me canso nunca de alabarte En tu presencia hay trinitud y gozo En tu presencia hay vida abundante En tu presencia está mi deleite Y no me canso nunca Padre bueno Padre amoroso Mi sanador Mi proveedor Padre bueno Padre amoroso Mi sanador Mi proveedor Tu chequina gloria Tu chequina gloria Tu chequina gloria Me está cayendo Me está cayendo Me está cayendo Me está cayendo Sobre mí Eso es, sí Vamos a ir Gózate Gózate Pero con lágrimas Con regocijo Con regocijo Con cosechará Así que te gozas ahí Y dile Señor Yo voy a danzar En tu presencia Voy a gozar De tu presencia A pesar de cualquier circunstancia Me voy a gozar en ti Y dile Voy a entrar en tu río Yo voy a entrar en tu río En tu río En tu río de bendición Voy a nadar en tus aguas En tus aguas de bendición Tu chequina gloria Tu chequina gloria Tu chequina gloria Me está cayendo Me está cayendo Tu chequina gloria Tu chequina gloria Me está cayendo Están cayendo sobre mí Levanta un grito de júbilo ahí Un grito de victoria Porque nuestro Padre es bueno Aleluya Vamos a adorarle con todo nuestro corazón Porque nuestro Padre ha sido bueno, hermoso Y mire lo que dice la palabra Yo le quiero leer esta mañana la palabra de Dios En Romanos 8.28 Y dice y sabemos para los que aman a Dios Todas las cosas trabajan para bien Esto es para los que son llamados conforme a su propósito Así que esta mañana usted dígale Yo creo que todo está trabajando para vivir Aún lo malo Aún mis errores Dios los usa para mi bien Esta mañana yo lo creo Que Dios va a ser algo grande Que Dios va a ser algo poderoso Que Dios va a ser un milagro Hay un milagro en camino Hay un milagro en moción Vamos dígale gracias Señor Que hay un milagro que tú estás haciendo en mi vida Y aquello que el enemigo usó para mal Tú lo transformas para bien Tú lo transformas para bien Tú lo transformas para bien Aleluya Aleluya Gracias Padre Gracias Señor Gracias Gracias Comienzo a dar gracias ahí Gracias Señor Hay una promesa Mayor que mis fracasos Hay un milagro que cae a mi temor Hasta mi más grande error Es un milagro en proceso Milagros hay en proceso Por tus llagas sano soy Con un toque lleno estoy Tú has dicho Y yo sé que así será Y yo sé que así será En tormenta eres paz Y tu amor no me sonará Lo has dicho Y yo sé que así será En cada estación Tu propósito no cambia En cada momento Tú obras por mi bien Cristo Jesús no fallarás Tu reino es para siempre Tu reino es para siempre Por tus llagas sano soy Con un toque lleno estoy Lo has dicho Y yo sé que así será En tormenta eres paz Y tu amor no me sonará Lo has dicho Y yo sé que así será Una vez más Dígale Por tus llagas sano soy Con un toque lleno estoy Con un toque lleno estoy Lo has dicho Y yo sé que así será En tormenta eres paz Y tu amor no me soltará Lo has dicho Lo has dicho Y yo sé que así será Tu voluntad en los cielos Escrita está Madre Y yo sé que así será Padre Ella será tuyo es el reino Por siempre Tu voluntad Ella será Tu voluntad en los cielos Escrita está Escrita está Padre Ella será Tuyo es el reino Por siempre Tu voluntad Ella será Tu voluntad En los cielos Escrita está Padre Ella será Tuyo es el reino Tuyo es el reino Por siempre Tu voluntad Ella será Tu voluntad Tu voluntad Vamos, vamos Calle a la postera de tu casa Y declara que su voluntad Es hecha Aquí en la tierra Como en el cielo Nuestro sonido Nuestro sonido Nuestro sonido Abre los cielos Abre los cielos Y detiene Y detiene Las obras del enemigo Las obras de las tierras Son desejas Son derribadas Son rotas Comienza a declarar en tu casa Que las obras del enemigo No prevalecen Y que su reino Su reino Se establece en la tierra Padre, vamos, vamos Algo está sucediendo Algo está pasando Algo está cambiando Algo está cambiando La atmósfera Algo está cambiando Algo está cambiando Tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad En los cielos Escrita está Padre Ella será Tuyo es el reino Por siempre Tu voluntad Ella será Tuyo es el reino Por siempre Tu voluntad Ella será Tuyo es el reino Por siempre Tu voluntad Ella será Ella será Ella será Ella será Levantamos nuestra voz Nuestro sonido profético En esta hora Es el sonido que rompe Tu voluntad Que me salga Que me salga La bendición De Dios Que me salga La voluntad De Dios Es el sonido de esa De esa De esa Todo lo que estaba Retenido Todo lo que estaba Detenido Todo lo que estaba Paralizado En esta hora En esta hora Se pone movimiento A favor de tu reino A favor de tu iglesia A favor de nuestra vida Se pone movimiento En esta hora Yo lo creo Yo lo creo Que venga tu reino Que venga tu reino Aquí Que venga tu reino Aquí Que venga tu reino Aquí Que venga tu reino Que venga este lugar Que venga tu reino Aquí Que venga tu reino Aquí Que venga tu reino Que venga tu reino Aquí Que venga tu reino Que venga tu reino Que venga tu reino Que venga tu reino Reino de poder Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Y llueve aquí Abre los cielos, dígale Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Sobre mí Una vez más, dígale Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Ven llueve aquí Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Sobre mí Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Dile no hay nadie como tú No hay nadie como tú, Dios, nadie como tú, Rey, te adoraré. No hay nadie como tú, Dios, nadie como tú, Rey, te adoraré. Tú eres tú y aunque el fuego me queme, tu presencia me sostiene y tú sanas cada herida eres tú. Y aunque el fuego me queme, tu presencia me sostiene y tú sanas cada herida eres tú. Eres más grande, más fuerte mi Dios, omnipotente, único Rey. Es real en mi corazón y por siempre reinar, por siempre reinará. No hay nadie como tú, Dios, nadie como tú, Rey, te adoraré. Y no hay nadie como tú, Dios, nadie como tú, Rey, te adoraré. Y aunque el fuego me queme, tu presencia me sostiene y tú sanas cada herida eres tú. Y aunque el fuego me queme, tu presencia me sostiene y tú sanas cada herida eres tú. Solo tú, solo tú, eres más grande, más fuerte mi Dios, omnipotente, único Rey. Eres real en mi corazón y por siempre reina, por siempre reinará. Nuestro Señor reina, nuestro Dios reina, Él es el Dios todopoderoso, el que gobierna es el Rey. El temor no me va a gobernar más, dile, porque mi Dios es todopoderoso, omnipotente Dios, un Dios sin límites, a Él estamos alabando. Deja a un lado el temor, deja a un lado la duda, deja, sacúdete del polvo, deja el pasado atrás, que lo mejor ha comenzado para tu vida. Aleluya, dale, gracias. Aleluya, Señor. Señor, Señor, que damos gracias para tu vida. Oh, levanta tu sonido, vamos, dale gracias Hay mucha gratitud en nuestro corazón Porque él ha sido bueno Y su promesa permanece Su promesa permanece Aunque hemos pasado por las muchas aguas Aunque el enemigo ha venido como un río Ciertamente tu espíritu levantará su bandera La bandera de Jehová Nisi La bandera del Dios Tuvo Poderoso Jehová Rafa Jehová Jiré Jehová Ró y mi pastor Ha estado conmigo Ha estado conmigo Su presencia ya está aquí Vamos, vamos, vamos a fluir Su presencia está aquí Levanta tu cántico nuevo Y tú tienes mucho cántico nuevo Para darle gracias al Señor Levanta tu voz Comienza a adorarle A darle gracias Mi corazón agradecido está Y tu presencia quiero honrar Tú eres mi ama Yo me deleito en ti Yo me deleito en ti Tú eres mi ama Yo me deleito en ti Quiero descansar en ti Quiero descansar en ti Quiero descansar en ti En tu regazo Tú eres mi ama Tú eres mi ama Tú eres mi ama Yo me deleito en ti Me deleito haciendo tu voluntad Me deleito haciendo tu voluntad Teme aquí Mi corazón agradecido está Agradecido está Gracias, mi ama 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 Señor y yo decido creer esta mañana que tú lo vas a hacer y así como Andrita estaba cantando yo confío en ti yo descanso en ti este día yo quiero pedirte ahí donde tú estás entra en ese descanso de tu Padre Dios entra en ese descanso de la presencia de Dios y dale gracias tal vez hay situaciones difíciles en tu vida tal vez es la salud de tu cuerpo tal vez necesitas ser sano en tu corazón tal vez necesitas la sanidad de tu familia solo entra esa presencia en esa presencia hay todo lo que tú necesitas porque Él es la fuente de todo mi Abba Padre es la fuente de todo Él es tu Abba Padre también y Él está listo para proveer lo que sus hijos necesitan así que levanta tus manos esta mañana y recibe lo que tú necesitas si es paz recibe paz si es provisión ten la certeza de que tu Padre te va a proveer si es sanidad recibe sanidad en tu vida gracias Señor Jesús dígale gracias Señor yo me rindo a ti en todo lo que yo soy rindo mi voluntad rindo mi familia decido creer en ti decido creer en ti decido creer en ti recibo tu paz recibo tu paz recibo tu sanidad recibo tu perdón recibo tu perdón recibo de tu amor gracias Señor gracias Padre cuantos pudieron sentir esta mañana su presencia dele gracias ahí vamos a darle gracias porque Él es bueno Él es un Padre bueno amoroso dele gracias ahí con todo su corazón y dígale gracias por esa presencia preciosa yo te doy la bienvenida dígale Padre te doy la bienvenida a mi casa te doy la bienvenida a mi hogar vamos a darle la bienvenida a nuestra casa a nuestro hogar y dígale eres bienvenido en este lugar te abrimos las puertas de nuestra vida de nuestra casa gracias Señor gracias Jesús aquí donde usted está en su casa dele gracias a Dios y establezca este reino de poder establezca este reino y su voluntad en su casa vamos a establezcalo con una gratitud total desde su corazón ciertamente una casa llena de alabanza y de adoración es una casa llena de la presencia y de la gloria de Dios y en este día yo quiero invitarle a usted que así como esta casa está llena de adoración allí en su casa la llene de adoración de gratitud y también ciertamente una casa llena de oración es una casa llena de relación con el que todo lo puede una casa llena de testimonios es una casa llena del poder de Dios así también una casa llena de semilla es también una casa llena de vida y de cosecha por eso en este instante en esta dulce presencia que hay portales abiertos yo quiero invitarle a usted a que coja su semilla su mejor semilla y le ponga la fe de Dios desde su corazón a esa semilla pero así también no sólo a esa semilla sino a esa tierra donde usted va a depositar esa semilla pastor y como sé que esta tierra es fértil esta tierra porque sabemos por la palabra que por sus frutos lo conocerás y en esta casa cientos y miles de personas la pandemia no nos ha detenido cientos y miles de personas han sido salvas cientos y miles de personas han recibido sus milagros familias restauradas familias salvas por eso esta es la semilla que presentamos el día de hoy y esta es la tierra que tenemos para que se siembre y se coseche en gran manera a continuación van a aparecer en sus pantallas las formas de sembrar mientras tanto yo quiero que usted corra y levante su semilla que yo voy a orar por usted Padre celestial tu palabra dice que tú das semilla al que siembra por tanto Señor bendecimos esta semilla que producirá al ciento por uno en el nombre de Jesús declaramos por fe que esta es la mejor de las temporadas para sembrar y para cosechar que la crisis Padre precioso en este tiempo no nos detiene bendecimos esta semilla poderosa en el nombre poderoso de Jesús cuantos me dicen amén 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 al otro lado de las pantallas y en este instante así como la tierra es fértil yo quiero dar paso justamente a esta tierra llena de cosecha vamos a dar paso a estos testimonios llenos de y cargados de poder hola buenos días yo soy Viviana Vaca soy médico en un hospital aquí en Quito en el área de emergencias hace tres días acudió a la emergencia una paciente adulta mayor con un sangrado abundante por su nariz en su casa no se controló y la trajeron en emergencia seguí todos los protocolos para detener ese sangrado y no se detenía cada vez la paciente se ponía más débil por la pérdida de sangre yo ya no sabía qué hacer según yo lo había hecho todo escuché una voz que me decía óralo decreta puse la mano mi mano en su cabecita porque tenía muchas cosas en su nariz con los ojos cerrados lo comencé a decretar y escuché otra voz que me decía háblalo en ese momento con mi voz alta lo decreté y dije padre en este momento yo decreto que el sangrado de esta paciente se detiene en el nombre de Jesús seguía orando y seguía decretando cuando abrí los ojos vi la mirada atónita de todos mis compañeros que me veían de una forma extraña ella cogió mi mano y me dijo doctora estoy bien no pasaron 10 segundos que comencé a sacar todas las cositas de su nariz y otras cosas más que tenía y el sangrado se detuvo la lleve a una sala para vigilar sus signos vitales ponerle calorcito estar calientita y ella salió cuando amaneció fue dada de alta en ese momento dije las glorias de papá en el nombre de Jesús mi paciente salió victoriosa buenas noches mi nombre es Ingrid García soy de la casa de paz de Manta vivo actualmente en Alemania llevo un año viviendo en Alemania con mi esposo y mi hija y mi testimonio es de la provisión en el área de trabajo sinceramente que es muy complicado que alguien sin idiomas encuentre trabajo aquí es nulo por decir ante el ojo del hombre es imposible que una persona con un nivel bajo de alemán como el que tengo yo pueda encontrar un trabajo me puse en ayuno y en oración sigo en ayuno y en oración y en uno de estos días de oración yo le pedí a Dios que me abra la puerta sinceramente especificé hasta el lugar donde yo quería trabajar a los pocos días me tuve la oportunidad de ir a una entrevista tuve la entrevista con ellos y me cogieron me dijeron que empezaba a trabajar el primero de septiembre firmé contrato fui y hice la práctica de ese día y me dieron un uniforme y todo para la gloria y la honra de Dios porque sé que fue Dios el que me dio favor y gracia para que me dieran ese trabajo ante los ojos de las personas que están alrededor mío todo el mundo se asombra porque hay personas aquí que tienen 5 años y tienen un nivel más grande que el mío de idioma y les es imposible poder acceder a esa plaza o sea no pueden trabajar ellos quieren entrar ahí a trabajar más de uno quiere trabajar ahí y no han podido personas con 4 o 5 años se asombran mucho porque dicen que como yo he podido con un año poder acceder a una plaza pero no he sido yo sinceramente ha sido Dios que puso favor y gracia y ha sido Dios porque yo estoy en ayuno y en oración y voy a seguir en ayuno y oración y yo sé que Dios me va a salir me va a sacar victoriosa de aquí hola con todos quisiera compartir con ustedes un testimonio de lo que el Señor hizo conmigo en medio de esta pandemia como todos sabemos en medio de esta pandemia se tuvo que reducir personal y se tuvo que reducir sueldo y en medio de todo eso también estaba mi trabajo todo este tiempo lo estuve creyendo al Señor por mi trabajo y decidí en esta semana activar mi fe para creer que Dios podía proveer un trabajo para mi vida y así lo hizo pude conseguir el trabajo que yo aun cuando todo estaba normal anhelaba y no se abrían las puertas y en medio de toda esta pandemia el Señor abrió las puertas y el Señor me bendijo a través de un trabajo que yo anhelaba hace mucho tiempo como me cantivo nunca está lejos me siento ressonado como un actor como me cantivo nunca está lejos me siento ressonado como un actor en mi corazón aleluya que gozo estar aquí de vuelta en este altar en nuestra casa la presencia de Dios se siente grande, grande, grande fuerte, fuerte yo no quiero desaprovechar esta unción esta gloria que está aquí quiero enviar la palabra a cada uno de los lugares si tú estabas atravesando una necesidad física una necesidad financiera levanta tus manos yo envío la palabra Señor de este lugar tú enviaste tu palabra y lo sanaste Señor declaro que la unción que está en este altar penetra cada hogar que también es un altar toca los cuerpos y toda todo desorden todo desorden en sus cuerpos cesa ahora el enemigo tiene que soltar la enfermedad tiene que soltar tu cuerpo ahora se va por la gloria de Dios no es por la palabra de un hombre por la gloria de Dios muchos están sintiendo un escalofrío un calor eso es la gloria de Dios sanándote que sale desde este altar sale este altar este altar la casa de su gloria es está saliendo saliendo recibe la sanidad recibe recibe la liberación recibe la liberación y recibe ahora recibe esa gloria está viviendo sobre ti y yo te declaro libre de mortalidad libre de mortalidad libre de enfermedad libre de ruina 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 se va se va de tu casa se va de tu casa y veo que comienza a entrar salud vigor a tu cuerpo comienzas a entrar a entrar provisión 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 sobrenatural entra entra a tu hogar comienza a entrar abundancia abundancia ahora en tu hogar recibe 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 no hay nadie vamos a adorar vamos a adorar no hay nadie no hay nadie como tú comienza no hay nadie como tú rey te adorar no hay nadie como tú y no hay nadie como tú rey te adorar no hay nadie como tú rey te adoraré te adoraré te adoraré eres tú Señor eres tú Abba Padre eres tú Abba Padre omnipotente omnipotente único rey eres real en mi corazón y por siempre y por siempre reina por siempre reina por siempre por siempre y no hay nadie como tú rey te adoraré no hay nadie como tú rey te adoraré aleluya 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 Señor te damos gracias por tu presencia en este lugar y en cada hogar aleluya gracias Señor gracias Padre yo percibo claramente hay muchos de ustedes que me miran que se han vuelto a Dios que han decidido confiar en Dios y por eso nos están escuchando aquí pero nunca le has invitado a Dios a tu vida ese es el paso que quiero llevarte hoy porque Dios no va a orar en tu vida ni lo bueno aún a la fuerza a menos que tú le invites por eso este instante yo quiero guiarte una oración una oración que dice dejo mi orgullo a un lado y reconozco que necesito a Dios ven a mi vida eso quiero guiarte yo te voy a guiar necesito que tú repitas verbalices escuches a ti mismo esta oración y sobre todo cree lo que vas a confesar todos aquellos que quieren hacerlo por primera vez cierre sus ojos también aquellos que se han apartado de alguna manera tú has hecho esta oración y quieres conectarte nuevamente con ese Dios vivo y también le pido ahora a toda la congregación que nos está viendo vamos a hacer una oración como la que hiciste el primer día que recibiste a tu Dios como cuando estabas tan enamorado y pasaste por primera vez al altar e hiciste esta oración quiero que todos hagamos esta oración cierren sus ojos todos todos los que estamos presentes en esta transmisión aquí y en los hogares y repite conmigo creyendo lo que vas a confesar ponle corazón ponle corazón a lo que te voy a guiar cierra tus ojitos y dile Padre Celestial en este día como nunca antes me vuelvo a ti como nunca antes en este día reconozco que te necesito dile en este día dejo mi orgullo a un lado mi rebeldía a un lado la idolatría a un lado a una incredulidad a un lado y reconozco 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 que te necesito dile como nunca antes te necesito ven a mi vida vamos invitale ven como nunca antes a mi corazón entra en mi vida y dile Señor Jesús como nunca antes te abro mi corazón ven ven a mi corazón entre mi corazón entre mi corazón y sé mi Señor el que gobierna mi vida de hoy en adelante te hago mi único Señor dígalo te entrego hoy en esta mañana solo a ti solo a ti te entrego mi alma mi cuerpo solo a ti Jesús hoy desde hoy es mi Señor Aleluya Aleluya uf siento una electricidad y es porque muchos lo están haciendo de corazón en los hogares y también aquí hay hay una atmósfera hay una electricidad en tu confesión y sabes lo que estás sintiendo es poderoso siento que lo hicieron de corazón todos y eso te cambió te cambió este día poderosamente no de religión sino de señorío lo que se gobernaba lo que gobernaba tu vida ahí afuera para destrucción ahora Jesús gobierna tu vida para restitución Aleluya gracias 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 quiero decirte que desde este instante tú eres un hijo de Dios y eso le permite a Dios bendecirte y restituir tu vida por eso desde hoy expecta milagros expecta sanidad expecta provisión expecta que lo que habías perdido va a retornar va a ser restituido que lo que había sido robado de tu vida va a ser restituido aleluya aleluya señor gracias amén y amén dale un aplauso ahí donde tú estás tremendo gracias hijos está bien si pueden seguir ahí desde ahí pueden escuchar hay un ambiente hermoso Dios les va a tocar también a cada uno de ustedes aquí en esta atmósfera en este altar que se siente que se siente poderoso aquí en este altar estamos contentos pero sobre todo impactados de estar nuevamente en el altar de nuestro hogar en este hogar espiritual que que es muy distinto no volver y saber que la presencia de Dios viene con nosotros y nos respaldó aleluya amén amén diga en los hogares mil veces amén entonces quiero decirme lo que está pasando en esto que que pasó este momento por eso es que todo la congregación puso esta oración los nuevos las nuevas que invitaron por primera vez se hicieron por primera vez pero también todos los miles que estamos aquí en esta congregación lo hicimos de corazón y sabe que ahora quiero darle la luz de lo que acaba de pasar cuando te vuelves a Dios como nos hemos vuelto Dios va a restituir tu vida el cristianismo al entrar de esta manera con esa oración tan poderosa esa oración de dependencia esa oración de estar a cuentas con Dios de corazón el cristianismo se trata de esto Dios restituyendo tu vida de los que se vuelven a él como tú como yo que esta mañana nos hemos vuelto a él de todo corazón y en una relación de dependencia entonces viene restitución nos volvemos a él para que él cause en nosotros restitución la palabra restitución quiere decir todo lo que perdiste culpa o no culpa tuya todo lo que se te fue quitado todo lo que fue robado todo aún lo que te falta Dios te va a restituir porque para eso te vuelves a Dios ahí era un aplauso por él entonces quiero que entienda desde el inicio de que es el cristianismo y siempre va a ser así el cristianismo tiene que ver con un Dios es un Dios de restitución en toda la Biblia en toda la Biblia vemos que Dios restituye restituyó a Abraham restituyó a Isaac restituyó a Jacob restituyó a los profetas restituyó a Daniel restituyó a Job doble restituyó 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 a todos los patriarcas mire lo que dice quiero que entienda bien en qué clase de Dios usted está un Dios poderoso que restituye aún tu tiempo ese tiempo que se te comió la oruga el saltón y el revoltón y todos los on en tu tiempo y aún el tiempo Dios restituye eso es cristianismo y en la Biblia usted lee lee esta vez restitución restitución por ejemplo en Isaías 61 7 dice en lugar de vuestra doble confusión y vuestra doble desondra os alabaran en sus heredades por lo cual en su tierra poseerán doble hondra restitución es no sólo lo que perdiste sino que viene lo que te falta lo que te falta viene una adición eso es cristianismo es un Dios que restituye mire lo que le hizo a Job a Job le devolvió el doble de lo que había perdido dice en Job 42 10 y quitó Jehová la aflicción de Job cuando el hubo borrado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que había sido antes el doble el doble el doble el doble amén le doy otro ejemplo mucho más antes aún cuando éxodo 12 33 dice mire los israelitas estuvieron cuatrocientos y pico de años en esclavitud con Egipto cuantos años has estado en esclavitud con la adicción o con la depresión o con la pobreza o con la enfermedad pues ahora estás en Cristo y Dios te va a restituir dice y Jehová dio gracia al pueblo en eso 12 36 Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían así despojaron a los egipcios el día que los israelitas salieron de Egipto después de cuatrocientos treinta años de esclavitud en un día en un día hijos en un día Dios les restauró todo toda la paga de cuatrocientos años toda la paga y despojaron esa fue la primera transferencia de limpia justo y salieron con tantas riquezas porque Dios les restituyó todo todo lo que se les había robado quitado o perdido ahí denle un aplauso señor que damos gracias por este altar tan poderoso aleluya y no le cuento lo de David porque así nos quedamos pero quiero ir a lo que vamos a hacer hoy escúchame bien hoy este primer domingo de septiembre debe tenemos que hacer la santa cena porque en la santa cena nosotros levantamos nuestra fe cien por ciento porque en la cruz Jesús Jesús restituyó todo lo que teníamos si ellos fueron restituidos en el antiguo testamento de esta manera cuanto más si que nuestra restitución está pagado en la cruz hubo un sacrificio para restituirnos para restituirnos salvación sanidad liberación prosperidad está restituido escúchame bien la santa cena que vamos a tomar tiene tiene que ver con la cruz Jesús no peleo nuestra restitución pagó está pagado está pagado la sanidad la liberación está pagado la salvación la liberación está pagado ok y a causa de que está pagado señor al tomar la santa cena declaramos declaramos que restitución viene a nuestras vidas cuánto dicen amén todo lo que el enemigo se robó todo lo que nos quitó todo lo que se nos perdió y todo lo que nos falta está en la cruz ok entonces la santa cena es un acto extremo de fe porque en ese acto extremo de fe de tomar la sangre la carne comer la carne en ese acto extremo nuestra fe se eleva y toca a Dios nuestra fe se pone al rojo vivo y si hoy vamos a hablar de algo es al rojo vivo si hay un mes que debemos entrar levantarnos al rojo vivo es en septiembre es este mes porque vamos a ver meses de restitución poderosísimos hasta diciembre de tal manera créamelo de tal manera que el mes de enero dos mil veintiuno no podemos ni imaginarnos el nivel de prosperidad prosperidad y empoderamiento con que vamos a entrar en dos mil veintiuno ale lu ya si usted me escucha al otro lado diga ja le lu ya ahí sí cuánto sintieron que entró ahí adentro sintió ahí adentro entonces mire lo que dice Pablo respecto a la santa cena primera de corintios once desde el veintitrés dice porque yo Pablo está hablando apóstol Pablo porque yo recibí del señor que la revelación lo que también os he enseñado la revelación que está en la santa cena dice que el señor jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed este es mi cuerpo que por vosotros es sacrificado hacer esto en memoria de mí o sea recuérdalo ponle la fe en lo que pasó asimismo tomó tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es del nuevo pacto en mi sangre hacer estas cosas las veces que la bebieres en memoria de mí la sangre del sacrificio recuerda que está pagado con vida y con sangre está pagado y mire al final concluye así así pues diga conmigo así pues todas las veces que comieres el pan y bebieres la copa la muerte del señor anunciáis en otras palabras que está pagado anunciáis está pagado tu salvación tu sanidad tu liberación y tu prosperidad está ya pagado hasta que él venga cuantos se alegran de eso está pagado y muchos no saben que está pagado porque cuando tú sabes que algo está pagado tú lo reclamas tú no necesitas seguir siendo pobre tú no necesitas seguir enfermo no necesitas seguir adicto en adicciones a vicios ya está pagado amén entonces Jesús pagó en la cruz lo que necesitamos dile ahí a los que están contigo lo que necesitas ya existe ya existe y está pagado reclámalo aleluya en el nombre de Jesús entonces porque envió a Jesús Dios a Jesús a pagar en la cruz porque lo envió restitución tú declaras la sangre tú declaras el sacrificio tú declaras restitución cuando tomas la copa yo sé que ustedes están ministrando pero yo voy a tomar juntamente con todos los que me escuchan esta copa esta levante levante ahí yo sé que ya le anunciamos que usted tiene usted fue advertido que íbamos a tomar la santa cena hoy levante su copa mire cómo se hace para que usted la aprenda primero hay que santificarlo padre santificamos estos ingredientes ese jugo de uva y este pan lo santificamos con la sangre de Jesús cancelamos toda maldición de las manos que lo tocaron y lo hicieron es santificado estos ingredientes y aún ese vaso aún esa copa en el nombre de Jesús y ahora lo consagramos consagramos con nuestra voz y autoridad yo consagro señor lo que estamos tomando aquí lo que estamos tomando en los hogares consagro señor esta este vino y este pan los consagro estos instrumentos los separo de su uso natural y los consagro para uso sobrenatural para uso del reino desde este instante este pan es la carne de Cristo y ese jugo de uva es la sangre de Jesucristo y lo tomamos escúcheme bien todos los que hicieron esta oración de corazón todos todos los que lo hicieron por primera vez y toda la congregación que lo hizo usted si hizo de corazón esta oración usted está cuentas con Dios y lo puede tomar levante eso levante ese pan y diga yo como la carne de Jesús y al comerla recibo restitución recibo sanidad por su llana soy sano cómalo ahora y ahora levante la copa declare al tomar la sangre declaro que esta sangre me limpia me purifica y protege mi vida y mi familia es protección sobre mí tómela y ahora diga lo tomamos y declaramos tomamos hemos tomado y comido y declaramos ahora restitución viene a nuestras vidas nuestras familias nuestros cuerpos nuestras finanzas viene restituido somos restituidos amén y amén levante el volumen ahora un poco sienta la purificación sienta la restitución siéntalo 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 todo lo que perdiste van a comenzar a encontrarlo en tu camino culpa tuya o no esa familia que perdiste esa salud que perdiste ese negocio que perdiste esa juventud que perdiste aún vuelve 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 todo lo que se te fue quitado te arrancaron te quitaron va a ser restituido viene de vuelta lo recuperas lo recuperas para eso llegaste a cristo para recuperar lo que se te había perdido recibelo todo lo que te fue robado Dios lo restituye Dios lo restituye siete veces siete veces todo lo que te fue robado te robaron todas las áreas que fue robado te robaron tal vez aún tu tiempo tu juventud te robaron algo hermoso te deshonraron vuelve doble honra doble honra recupera Dios lo restituye Dios restituye aún el tiempo hijo entraste aún Dios Dios de restitución todo lo que te falte todo lo que te falta todo lo que te falta ahora se recupera tú tu veniste a Cristo a Jesús al Dios de restitución al Dios de restitución para recuperar tu vida para recuperar tu tiempo para recuperar tu familia, para recuperar tus fuerzas, eres perfecto en todas tus obras, para mí, eres perfecto en todas tus obras, eres perfecto en todas tus obras, eres perfecto en todas tus obras, y ese Dios va a restituir tu vida, en la cruz está pagada la restitución, en esa cruz ya Dios pagó la restitución, aleluya suave, suave, tócalo un poquito, suave, suave bien suave, está perfecto en todas tus obras, ustedes me ayudan bastante manteniendo la atmósfera, más suave, eso es eso es, si sientes la presencia de Dios aquí está bien intensa en su casa también, hay una presencia se llama unción, se llama la gloria de Dios es Dios restituyéndote cierra tus ojos ahí donde tú estás, y solo percibe esa presencia eso es, percibe esa presencia aleluya es como una electricidad que está entrando hasta los tuétanos la influencia del enemigo, las ataduras lo que te dañaba, te ataba todas esas ataduras se están rompiendo para que tú avances siento que se están rompiendo cadenas en tus pies cadenas en tus manos que te impedían avanzar solo recibe respira profundo respira profundo y suelta esa es la presencia de Dios restituyendo tu cuerpo en tu mente también la depresión, la opresión te está soltando y viene una paz súbita viene un bienestar súbito ahí está restitución oh aleluya aleluya gracias Señor gracias gracias hay un cántico nuevo, cántalo hay un cántico nuevo hay un cántico nuevo eres perfecto en todas tus obras eres perfecto en todas tus obras para mí eres perfecto en todas tus obras gracias perfecto en todas tus obras perfecto en todas tus obras Escúchame bien, esto está poderoso, escúchame bien, Dios, este es un tiempo que debemos levantar nuestra fe al rojo vivo. En otras palabras, recuperar, hoy vas a recuperar tu fe y de hecho ya la estás recuperando, vas a recuperar tu fe 100%, es decir, en este día tu fe se pone al rojo vivo, por eso hemos hecho esto, al rojo vivo. Cuando se pone al rojo vivo, escúchame bien, cuando sabes y cuando crees que Dios es un Dios de restitución completo. Lo segundo es que Dios no es un Dios de bendiciones a medias, Él te bendice completo. Y si algo está en tu vida a medias, hoy se completa. Si hay una bendición a medias en tu vida, hoy se completa. Si estás sano a medias, hoy te completas. Si estás próspero a medias, hoy te completas. Dios es un Dios de bendiciones completo. Y eso, el creer eso, pone tu fe al rojo vivo. Dale un aplauso ahí. Hoy se va a poner tu fe al rojo vivo. Mira, y quiero contarle, Dios me mostró esto, que es lo que va a pasar hoy en estos 10 minutos que nos quedan, vamos a recibir bastante. Así es que permanezca intenso, no se distraigan ni un segundo, porque esto es rápido, pero es intenso. Mire, Marcos 8, 22 y 25, mire este pasaje, quiero darle un pasaje de las escrituras que me mostró el Señor y que me llama muchísimo la atención. Si algo me intriga, si algo es poderoso, es ver un ciego, mire lo que dice aquí. Vino luego a Belsabia y le trajeron un ciego y le rogaron que tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, diga, le puso la mano encima. Y le preguntó luego si veía algo. Él mirando dijo, veo hombres como árboles, pero los veo que andan, o sea, veo bultos. Luego le puso, diga, otra vez las manos sobre los ojos y le dijo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Otra vez, ¿sabe qué? Este es un versículo, una historia real de Jesús que me intriga muchísimo. Porque, ¿qué pasó si Jesús tiene todo el poder? ¿Qué pasó? Que tuvo que orar dos veces. Mi experiencia ha sido, hace unos años estaba en el Coliseo El Campín y se oró por los ciegos, 15 mil personas. Oré por un ciego y el ciego recuperó totalmente la vista, o sea, totalmente. ¿Cómo no Jesús no le va a recuperar la vista totalmente? Si lo pudo saber, si lo pudo hacer a través mío, dar vista completa a un ciego delante de quien se viene. ¿Cuánto más Él? Entonces, esto es una intriga. Mira lo que pasó. Jesús la puso la mano y le dijo, mira la primera vez. Yo pienso que el hombre comenzó de no ver nada, a ver colores y sombras que se movían. Yo pienso que ya estaba emocionado, ya estaba viendo colores, ya veía gente que se movía colores y ya estaba entusiasmado. No era la visión 2020, por lo menos, pero algo que ya le satisfacía, ya su vista cambió, ya su vida cambió. Era un nuevo comienzo en su vida. Era algo bueno, pero no lo mejor. Y a veces vivimos con lo mejor en nuestras vidas. Hoy Dios quiere llevarte a lo mejor. Este ciego se conformó en lo bueno, era algo bueno. A veces tú estás luchando con la provisión, te llegó media palanqueta, es algo bueno. Pero lo mejor es la palanqueta completa. Y Dios quiere llevarnos a lo mejor. Entonces, no era visión 2020, pero era muy importante y le emocionó a este hombre. Su vida fue cambiada y dijo, veo borroso la primera vez. Y mire, Jesús no le dijo, bueno, algo es algo. Da gracias a Dios, ingrato. Da gracias a Dios, porque al menos ves un poquito. Eso no le dijo. ¿Sabe qué le dijo? ¿Sabe qué le dijo? No te quiero medio sano, te quiero completamente sano. Y le puso las manos otra vez. Jesús te dice, no te quiero mejorcito. No, no, no. No te quiero medio bendecido. No, 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 no. Te quiero completamente bendecido. Y eso es lo que quiero que entiendas hoy. Llegaste a un Dios de bendiciones completas, grandes. Él no vino para sanarnos un poco. No, no, no. Él vino para sanarnos completamente. Él no vino para prosperarme un poco. No, no, no. Él vino para prosperarnos completamente. Y yo sé que en esta temporada viene un segundo toque a tu vida. Viene una segunda imposición de manos en esta casa de parte de Dios. En tu vida Dios te va a tocar nuevamente por segunda vez para completar tu bendición. Es bendición completa. Entonces, esta es la razón. Esta es la razón porque le sanó. Primero le dio lo bueno y después le dio lo mejor. Esta es la razón porque la cual le pone las manos otra vez. Yo no te quiero, dice Jesús. Yo no te quiero medio bendecir. Yo quiero bendecirte completamente. Y en esta pandemia, ese espíritu de la pandemia ha desinflado a muchos la fe. Ha engañado. Bueno, no tengo ni para el bus, pero al menos está vivo. No, 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 no. Estás vivo. Estás sano. Pero Dios quiere también prosperarte. Aleluya. Y esta es la voluntad perfecta de Dios. Mire lo que dice Romanos 12, 2. Dice. Nos conforméis a este siglo. El conformarte no es lo mismo que contentarte. Caminar en contentamiento está bien. Gracias, Señor, por lo que tengo. No me quejo por lo que no tengo. Pero te doy gracias por lo que tengo. Pero tampoco permitas que eso mate tu fe. Y te conformes. Y te quedes ahí en lo bueno. Cuando Dios quiere llevarte a lo muy bueno. ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué más quiere que Dios le haya conservado la vida en esta pandemia? ¿Por qué pide mal? Porque Dios dice que Él nos quiere dar más. Su bendición es completa. Ahí denle un fuerte aplauso. Y dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuántos están renovando su entendimiento? Que Dios es un Dios de bendiciones completas. De restitución completa. Dice. Para que comprobéis. Esa palabra es experimentéis. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable? O sea, no es agradable. Sino también perfecta. O sea, es perfecta. No es a medias. Dios no te bendice a medias. Dios no hace nada a medias. Tres. Filipenses 1.6 dice. Estando persuadido. Que el que empezó. En vosotros. Diga. El que empezó. En vosotros la buena obra. La perfeccionará. La completará. Hasta el día de Jesucristo. Lo que empezó. Él es fiel para terminar. Lo que empezó en ti Cuando Dios empieza A tener manifestaciones de su bondad En tu vida, a tener manifestaciones Milagrosas, de milagros Cree que Dios no va a parar En la mitad, va a ir más allá Más allá de lo bueno No solo ciego a medias Viendo a medias, sino que vas a ver completo No va a parar hasta que sea Completa la bendición Y este es el mes Y desde este mes Dios completará Lo que comenzó a perfeccionar En ti, a bendecirte Dios va a completar Su bendición En todas las áreas de tu vida Dios no te quiere medio salvo Dios no te quiere medio Sano, Dios no te quiere Medio libre Te quiere salvo Sano, próspero En forma completa Y hoy estás recuperando La fe Porque cuando estás al ojo vivo Tú no vas por lo bueno Tú vas por lo mejor Hoy esta iglesia cambia Para lo mejor Hoy tu vida cambia Para lo mejor Si me estás escuchando Hoy, hoy no vas a medias con Dios Hoy vas por todo el paquete Por toda la bendición Escucha Si la Biblia habla de que Jesús vino a darnos Vida en abundancia Juan 10.10 Juan 10.10 Ponle Juan 10.10 Esto está bueno Mira, el ladrón no vino Sino para hurtar, matar y destruir Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia O sea, él dice que vino a darnos vida Pero no una vida cualquiera No una buena vida Sino una vida de lo mejor Aplauden sus hogares Si usted está recibiendo Hoy tu fe se pone al rojo vivo Porque si está el rojo vivo Tu Dios se pone al rojo vivo Contigo Entonces Una vida abundante no es Sano pero ni para el bus O próspero pero enfermo Eso no es abundante Una vida abundante Sano y próspero 100% Para todas tus necesidades Una vida que diga Una vida que tú dices Bueno algo es algo Peor es nada Tengo esta media Estas migajas Este media palanqueta Pero al menos tengo media palanqueta No pienses así No creas así Dios no es así Dios quiere darte Toda la palanqueta Completa la bendición Y hoy viene El segundo toque Él te va a tocar En este día Para que recibas Completo Lo que ya habías Comenzado a recibir Aleluya Gracias Señor Por eso le vuelvo A poner las manos Otra vez al ciego Entonces yo dije Ah esto es para que Entendamos Que él Tiene un segundo toque Porque él no es De a medias Y ahora entiendo Que la voluntad De Dios es perfecta No es a medias Y usted puede estar Agradecido Por lo bueno Pero no Bendecido A medias Pues Seamos agradecidos Contentamiento Seamos agradecidos Pero no medios Bendecidos Dios quiere Que sigas Creyendo Que no bajes La guardia Hasta que Él te toque Hoy nuevamente Y en el segundo toque Viene el resto De la bendición En plena Pandemia Dios quiere Que salgas En vida Abundante O sea Vas a salir Sano Entero Próspero Entonces hijos Todos los que me Escuchan Por favor Que el espíritu De esta pandemia No te llene Solo Y te permita Creer solo Por lo bueno Dios te quiere Restituir Dios te quiere Dar un segundo toque Dios quiere Viene Mira hijos Viene salud Completa Cuanto dice Amén Viene restauración Completa Vienen ascensos Completos Viene lo completo Viene 100% La bendición De Dios Pero aquí Debemos culpar Cuidarnos Yo quiero cuidarme Esa humildad Equivocada Falsa Bueno Al menos Salí con vida Escúcheme bien Muchos dicen Estoy mal Pero al menos Estoy vivo No 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 Eso está mal Dios te quiere Dar un segundo toque Te quiere tocar Como al ciego Quiere completarte Mire Muchos dicen Tengo deudas Pero por lo menos Tengo vida No 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 Dios quiere Que tengas vida Pero que también No tengas deuda Dios te quiere Dar un segundo toque Hoy Porque tu fe Está en rojo Vivo Otros dicen Estoy enfermo Pero al menos Se mueve mi cuerpo No, 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 no Dios te dice Te quiero Completamente Sano Y esto me dijo Dios también Muchos dicen Muchos solteros Dicen Muchas solteras Dicen Pero al menos Estoy sana Estoy próspera No, no, no Dios quiere Bendecir tu vida Emocional Tu vida sentimental Hija Dios te quiere Bendecir en tu área Sentimental También Dios quiere Que tengas novio Y te cases ¿Cuántos solteros Están aquí? No a media Dijo No solo sana Hija No solo Próspera Pero bien Casadita Y con una Familia Amén Y amén Y amén ¿Cuántos solteros Dicen amén? O sea Él te quiere Bendecida En tu área Sentimental Que tengas novio Que te cases Que tengas familia Y hoy Hoy Dios Quiere Completar La bendición De que eres sana De que eres próspera De que estás ungida Hoy Quiere Completar Esa bendición En tu vida Tu área Sentimental Familiar Hoy Viene el segundo Toque Aleluya Entonces Para que tú Vayas al rojo Vivo Como está aquí Fe rojo Vivo Necesitas Primero Entender Primero Que Dios Es un Dios De restitución Y segundo Que Él No es un Dios De bendición A medias Que Él Es un Dios De bendición Completa Que si ya empezó La nueva obra En ti La va a perfeccionar Si ya empezó La sanidad Si ya empezó La prosperidad Ya empezó Tus relaciones Emocionales Con Él La va a prosperar Y la va a completar Él no se queda A medias Ahí denle un aplauso Aleluya Por lo tanto Quiero decirle esto Ojo Con lo que hablas Ojo Con lo que hablas Mira Es que bueno Estoy enfermo Pero al menos No me he muerto Ojo Con lo que hablas No tengo nada Pero al menos Estoy sano Ojo Con lo que hablas Porque Mucho De lo que hablamos Está limitando El poder De Dios No hables No te profetices Cosas Poquito Ojo Con lo que crees Hijo Contentamiento No es lo mismo Que conformismo Sea agradecido Gracias Señor Por lo que tengo Sea agradecido Por lo que has recibido Pero no apagues Tu fe No apagues Tu fe Sea agradecido Pero no apagues Tu fe Sea agradecido Por lo bueno Pero sigue creyendo Por lo mejor En tu vida Amén Amén Entonces Escúcheme bien Cuando ya no haya deuda Cuando ya no haya deuda Cuando ya no haya deuda Cuando ya no haya enfermedad Cuando ya no hay soledad Cuando toda tu familia se sanó Cuando toda tu familia se sanó Cuando todos los cielos están abiertos Esa es la bendición Que Dios quiere darte Desde hoy Eso es lo que Él quiere darte Que tu fe Que hoy te va a dar rojo vivo No pare Hasta que todos los cielos Están abiertos Aleluya Y ahora viene un segundo toque Y estamos en la hora Por eso escúcheme bien Yo te he estado diciendo Todo esto Hijo Los que me escuchan Yo no te estoy Yo no he venido No he venido hoy Animarte Yo no he venido hoy Con esta palabra Entusiasmarte Yo he venido A profetizarte Que Dios va a poner Sus manos Otra vez sobre ti Otra vez sobre tu familia Otra vez sobre tu cuerpo Otra vez sobre tu matrimonio Otra vez sobre tus negocios Otra vez sobre tu empleo Otra vez sobre tus finanzas Y verás el favor de Dios La bendición de Dios Completa Como nunca antes lo ha visto Recíbelo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Aleluya Aleluya Déjenme orar Déjenme profetizar Yo creo que esta enseñanza Más dicho Esta revelación Te abrió los ojos Porque lo primero hay que Tu entendimiento cambia Tu fe Se levanta al rojo vivo Entonces yo declaro Que a causa que has recibido Esta luz Tu fe Sube al rojo vivo Dios quiere darte la bendición Completa Que la victoria sea clara Que sea completa Dios quiere levantarte Completo Comienza a cantar Padre bendigo la congregación Levanta las manos Déjame sellar con la profecía Decreto sobre tu vida Que verán la gloria de Dios Pero completa La bendición de Dios Pero completa Bendigo toda esta bendición Señor Declaro Que a causa de la fe Que ahora sube el rojo vivo A causa de esa fe Viene un segundo toque sobre ellos Sobre todo lo que está alrededor de ellos Y la bendición se completa Ahora Recibe la bendición Ahora La recibo Eso es Desde hoy en adelante No buscarás lo bueno Desde hoy en adelante Viene lo mejor Viene lo mejor Sobre cada uno Sobre cada uno Porque has decidido creer Que eres un Dios De bendiciones Completas Te declaro en rojo vivo Declaro que tu fe Se recupera Se recupera Cien por ciento Salos de la fe Salos de la fe Salos de la fe Salos de la fe Aleluya Dile tu bendición Tu bendición La recibo hoy Tu bendición Está sobre mí Por tus llagas Por tus llagas Sano soy Con un toque Lleno de estró Tú lo has sido Dile Y yo sé que así será Entormentar es paz En tormenta Eres paz Y tu amor No me asustará Lo has dicho Y yo sé que así será Tú lo has dicho Tú lo has dicho Y yo sé que así será Dile Tú lo has dicho Tú lo has dicho Y yo sé que así será Declárenos una vez más Dile Tú lo has dicho Y yo sé que así será Dale gracias al Señor Gracias por tu palabra Señor Diga así será Así será Como tú lo has hablado Así será en mi vida Gracias Señor Gracias Padre Les bendecimos Esta mañana Ha sido un gusto Haber compartido Con ustedes Bendecimos su familia Y declaramos Que esta es una Semana victoriosa Poderosa En que usted va a ver La mano de Dios Sobre su vida Adiós Bendiciones Bendiciones Adiós 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 Gracias por ver el video.